Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿todos estos números se podrán dividir entre un mismo número? Por ejemplo, entre 2. Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par, por eso se sabe que todos estos se pueden entre 2. Por eso, entre 2. 32 entre 2 sería 16. 64 entre 2 es 32. Acá entre 2, 48. Todavía se pueden entre 2, así que de nuevo entre 2. Y acá va a quedar 8, acá 16 y acá 24. Todavía se pueden entre 2 todos, así que entre 2 y acá queda 4. Acá 8 y acá 12. De nuevo, todos entre 2 y acá queda 2. Acá 4 y acá 6. De nuevo entre 2 y acá queda 1. Acá 2 y acá 3 quedó. Y listo. Ahora, estos ya no se pueden dividir entre un mismo número. Por ejemplo, ya no se pueden entre 2, entre 3, entre ninguno. Por eso queda ahí. O como regla práctica, si al final uno de ellos es 1, ahí queda todo y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó por este lado. Sería 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Y por 2 sería 32. Respuesta. Respuesta.